Aquí vamos a entrar a la montaña de oración, vamos a subir aquí. Estamos en Skull Valley a 35 minutos de San José y este es un lugar exclusivamente para orar. Así que aquí vamos a subir a la montaña, aquí estamos subiendo. Muy bonito el lugar. Y así es el camino, así es el panorama de aquí para entrar al lugar. Vienen muchas iglesias latinas de diferentes partes de California para venir ahora a este lugar. Así que aquí vamos con todo. Campamento de oración, montaña de oración. Así se ve el panorama allá. Acaban de construir este puente. Y aquí vamos. Más adelantito estará la entrada al lado izquierdo para entrar oficialmente a lo que es el lugar del campamento de oración. Aquí vamos a hacer una vueltita a la izquierda, ¿verdad? Y para allá está la subida y ahí ya comienzan las cabañitas de oración. Así que vamos a entrarle con todo y a ver qué pasa. Que Dios les bendiga. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Adiós. Gracias.